No sé qué pasó, otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol Ey, ey, dime qué pasó, si fui quien falló No sé por ser yo, ey, y no seré el hombre que te merecía Yo quizás madure, pero en otra vida Nadie estaba listo pa' una despedida, pa' una despedida Y ahora toca un verano sin ti, la estoy pasando bien, no te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos, pero ese es el destino Ay, tu sabes como... ¡Gracias!